Tras 72 días como concursante de Supervivientes 2022, Kiko Matamoros ha reaparecido con una imagen impactante y 20 kilos menos. Después de convertirse en el último expulsado de Supervivientes 2022 apóstrofe en un duelo frente a Marta Peñate, Kiko Matamoros ha vuelto a reaparecer en los platós de televisión. Concretamente lo ha hecho en la versión Tierra de Nadie, presentada por Carlos Sobera, donde ha mostrado su impactante cambio físico. Precisamente en dicha intervención, la evidente transformación física del colaborador sorprendía a propios y extraños. De hecho, el reality ha emitido un vídeo en el que se podía ver el primer contacto de Matamoros con su nueva imagen. En todo momento, Kiko se ha mostrado sorprendido con el resultado después de pasar casi tres meses en los gallos cochinos. De hecho, Kiko Matamoros se ha atrevido a bromear luciendo madre mía de mi vida. Si parezco Gandhi en relación a la cantidad de piel sobrante que tiene. Un poco más preocupado por la cantidad de kilos que ha perdido, confesaba, me he consumido totalmente. Hasta los brazos se me han descolgado. Estoy asustado. Así pues, el ex concursante no ha tenido reparo en hacer una porra para averiguar la cifra exacta de kilos perdidos. Ha sido posteriormente en plató donde Carlos Sobera le ha dado la cifra exacta, 19,9 kilos. ¿Habéis visto que listo soy? Así estaba que no tenía fuerzas, ha reaccionado Matamoros haciendo alusión a su apuesta que rondaba los 20 kilos. Sin embargo, Kiko Matamoros se ha encargado de matizar la cifra puesto que ha asegurado que puede llegar a los 23 kilos perdidos ya que, entre que se pesó en el reconocimiento médico y comenzó el reality, el superviviente perdió otros 3 kilos. Además de dar a conocer su evidente transformación corporal, el tertuliano pudo hacer frente a todas las polémicas que ha generado su fichaje por el reality. Como viene siendo habitual, Matamoros ha abordado sin pelos en la lengua su paso por la isla destapando el comportamiento de determinados compañeros como Anabel Pantoja, con quien se mostró especialmente dura. De igual manera trató a Mariana Rodríguez y Bessy, que mantuvieron tensas discusiones con él nada más llevar.